La antología de héroes y villanos reales, técnicos y rudos me parecía fascinante. Son algunas de las palabras con las que se han mortalizado uno de los emblemas luchísticos más importantes de México, en esta esquina, Estrella Blanca. El respetable público, aficionado al deporte de la lucha libre, quiero presentarme con ustedes, ya que posiblemente mucha gente no me conozca en la actualidad, pero desde los años 50, 60, 70, 80, 90, hasta el 95 que me retiré, fui conocido en toda la República Mexicana y los aficionados actuales posiblemente no me llegaron a conocer, pero tuve la fortuna de luchar con grandes luchadores y ser pareja de grandes luchadores. Yo, una persona que nunca pensé que llegara a pisar un ring como de las grandes arenas, como la Arena México, la Arena Coliseo, la Arena de Guadalajara, de Monterrey, de Juárez y así de toda la República Mexicana. Mi nombre es Estrella Blanca. Estrella Blanca, técnico por naturaleza, fue denominado por la gente el Santo Poblano. Con 76 kilos y 1.68 de estatura, tendría su haber varios maestros, pero sería en 1954 cuando debutara como profesional, obteniendo campeonatos como el Nacional de Peso Ligero por varios años como una de sus más grandes adquisiciones. Además, tiene a su haber más de 300 máscaras ganadas en toda la República Mexicana, pero de las más significativas están las de Zeus, Ángel Negro, Tauro, Chanó, Irasú y Pantera Azul. Además, de cabelleras como Barba Negra, Rodolfo Ruiz, Manuel Robles, entre otros. Así, se forjó una estrella, una estrella blanca de la lucha libre mexicana. ¿Por qué estrella blanca? Pues no yo mismo sé. ¿Por qué? Porque esta máscara, yo no mandé a hacerla así. Yo quería una máscara del santo, pero me dijeron, no, no te podemos hacer. Pues porque fue mi ídolo, yo lo vi, yo vi luchar por primera vez en el año como el 48, que me llevaron a una función de lucha libre, a la Arena México viejita, y vi por primera vez un encuentro de lucha libre. Yo tenía como unos 8 o 9 años, estaba jovencito, y yo no había visto nunca una lucha. Entonces, me impresionó tanto ver luchar a Blue Demon contra Boy Bonales, que yo dije, yo podré ser luchador. A lo mejor sí puedo. Yo solito, conmigo mismo hablaba. La persona que me invitó y que me llevó, era un amigo de mis hermanos, que era muy aficionado. Y volví otra vez, y me gustó más. Y en el año 50, llega uno de mis hermanos y me dice, oye, ¿tú crees tan peleonero? ¿Y qué gantón? ¿Y qué ya te andas agarrando? Fíjate que no te gustaría ser boxeador. No, pues yo quisiera de esos, como los enmascarados, y eso me gustaría. Dice, pues conocemos a uno que lucha en el pan, se esgenal, se llama Jesús. Y le pusimos Jesús el Jarrero, porque tiene un puesto de jarros. Ya le dijimos de ti, dice, que te llevemos. Y me llevaron. Yo iba feliz. Me dijeron, llévate tu calzoncito, llévate tu playera, tu jaboncito y todo. No, cuando llegué me espanté, al ver tantos luchadores entrenando y haciendo unas cosas y otras. Y yo decía, ay mamacita, esto está muy difícil. Y me pusieron a hacer maromitas. No, pues no podía. Y no podía. Y pasó un día y otro y otro y otro. Y me decía el profesor que se llamaba Pedro Centeno, el Olonés. Ese era su nombre de batalla en sus tiempos grandes. Y me decían, oye, como que tú no naciste para luchador, hermano. Pero pues échale ganas. Y así fue como empezó Estrella Blanca. Tenía yo a mi mamacita, porque mi padre murió muy joven. Y yo le decía, es que yo quiero ser luchador, para que yo te traiga mucho dinero, mucho gasto. Éramos muy pocos. Porque mi padre murió muy joven y quedamos siete hermanos. Y del pueblo, yo soy de un pueblito del estado de Michoacán que se llama Angangueo, Michoacán. Y que uno hace un año, dos años, tres años, desapareció de tantas lluvias. Era un mineral. Donde yo me acuerdo que yo tenía una casa grandota, pero de una sola plantita. Y atrás había un río. Y arriba había otras casas y aquí pasaba el camino real. Y de arriba salían de una mina que había a tirar todos los desperdicios. Y yo subía a jugar con piedritas amarillas. No sabía qué era. Era oro. Todos los desperdicios que salían a tirar, yo iba a jugar. Y yo tenía como siete años o seis años. Y pues era en frentito, me subía arriba y comenzaba a lavarlas. Y jugaba con hartas piedritas. Y yo decía, ay, qué bonitas están. Ya que me cansaba de jugar, las aventaba y me bajaba otra vez. La ignorancia de todos los que somos de pueblitas. Y así pasó un tiempo hasta que tuvimos la desgracia que murió mi padre. Entonces mi mamacita, como éramos siete hermanos, cuatro hombres y cinco hombres y dos mujeres. Dice, mejor nos vamos a buscar a otro lado porque aquí, ¿quién nos va a mantener? Y fue como llegamos a México. A cargar canastas en los mercados. Ayudarle a la gente. Para ganarme un peso o dos, sí, vale a mi mamá. Y así pasó un tiempo. Fui creciendo un poquito. Otro un poquito más. Fue cuando mis hermanos, cuando ya tuvieron que atender, eran los más grandes que yo, comenzaron a trabajar de albañiles, de yeseros, de pintores. Y ellos nos llevaban de comer. Entonces conocieron a un amigo que era muy aficionado a la lucha libre. Y él fue el que me dice, oye niño, tú que eres tan peleonero, te voy a llevar a que me hagas una función de lucha. O sea, si yo era yo repelionero, pues de esa cosa de que yo no me quería dejar. Y siempre hay un abusivo, siempre hay un vivo, siempre alguien que se siente más que todo el mundo. Y no me gustaba la injusticia. Entonces, así pasó. Y llegó ese día en que me llevó. Dice, te voy a invitar a una función de lucha libre. Y fue cuando me llevó a la arena, me dijo. Eso ya había sido como el año, como el año 46 o 47, 48. Y ahí me enamoré de la lucha libre. Y yo decía, yo voy a ser luchador. Pero estaba yo chiquito, ¿no? Pues bien flaquito. Pero yo tenía esa ilusión. Y como yo era repelionero, mis hermanos comenzaban a crecer y a trabajar aquí y allá. Y algún día me dicen, oye, conocimos a un luchador. Te vamos a ayudar con él a que te lleve a entrenar. Y él me llevó a un gimnasio que estaba allá en la Colonia Nava, en las calles de Mariano Escobedo. Y ahí fue donde empecé a entrenar. Con Pedro Segura, el holonés. Y así fue como empecé. Estuve un año, otro año. Pero no era mucho lo que nos enseñaban. Porque eran muy celosos aquellos luchadores de esos tiempos. Y que ya eran retirados. Porque ya se empezaron desde el año 33, 34. No sé la fecha de que llegó la lucha libre. Y quedé mal en esas posiciones. Y me corrieron del gimnasio. Porque me bajaron a patadas por maleta mía al otro con que yo iba a luchar. Y me decía el otro, no, pues no servimos para esto. Yo le decía, no, yo tengo que ser luchador y tengo que ser campeón del mundo. Entonces, no, todos los luchadores, que ya eran luchadores profesionales y todo eso, corrieron del gimnasio. Pero de la manera más horrible. Tú eres la vergüenza del gimnasio. Vete tú de aquí, tú no sirves para nada. Es una vergüenza. Y en esa ocasión, llegó un fotorobo a sacar la foto del recuerdo. A ver quién de todos iba a triunfar. Y que iba a decir, mira, aquí estuve con todos ellos. Y ellos, no más yo, sí. Y no me dejaron. Me corrieron. Ya no estuve en la foto. Y me subí al ritmo y comencé a llorar en una esquina. Ya cuando terminaron, no sé cuánto durarían. Un media hora, una hora, no sé. Yo estaba en una esquina hincado, llorando. Y pidiéndole a Dios. Después, llega un señor gordito y me dice, órale, chamaco, ya aparece. Va a entrenar un ratito con nosotros. Y estaban todos, uno estaba quincadito, agachadito. Y todos echaban un brinco. Le agarraban de la cintura y allá del otro lado parado. Yo nunca lo había podido hacer. Y ese día estaba yo llorando, pidiéndole a Dios. Y que me dicen, órale, échale. Y todos, no, 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 este es re bien tonto. Con palabras van lloros. Dicen, no, 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 tú eres una vergüenza, mano. Y ese señor gordito que me fue a decir, órale, ya vengase. Dice, yo le ayudo, mano. Pobrecito, mira, es un niño. Es un jovencito. Yo lo ayudo. Eché el brinco desde donde estaba en la esquina hasta medio rin. Di una vuelta y caí cerca de la otra esquina. Y yo mismo me quedé impresionado. Yo dije, ¿será posible que yo hice esto? Y que me decían, hazlo otra vez. Y lo hice tres veces. Y yo nunca había podido hacer eso. Y ese día lo pude hacer. Y por haberlo hecho bien, me pegaron todos, me marcaron las manos y me hicieron llorar. Bueno, de verdad, grito abierto. Y les dije, ok, ya me voy. Pero un día voy a volver como luchador. Y todos los que me pegaron les voy a hacer lo mismo. Y yo voy a ser mejor que todos ustedes. No sé de dónde me salió eso. Pero así me fui, me fui llorando. Órale. Y cuando ya me estaba vistiendo, llegó el señor gordito, que se llamaba Segoviano. Y me dice, oye niño, ¿a poco quieres ser luchado de verdad? Estás re chiquito. Y yo digo, pues sí, pero pues estoy jovencito, voy a crecer. Y yo quiero, pues no sé, a lo mejor puedo hacer algo. Dice, bueno, miramos a hacer esto. Yo trabajo aquí en una compañía cerquita. Vente el lunes, miércoles y viernes. Te voy a dar clases una hora. De pura lucha dura, fuerte, la que te enseñes. Dice, y a ver, ¿qué aprendes? ¿Te parece bien? No, sí, señor. Pues así estuve. Un año. Y me iba yo a los mercados a cargar canastas y todo. Para comprar un boleto de primera fila del Plan Seccional, del Caes, del Venustiano, de la Reina Santa Julia, de la Reina Tacuba. Que había muchas en ese tiempo. Y comproba, costaba un peso, 75 centavos, pero yo juntaba los 75 del peso. Y me paraba en una esquina para ver cómo subía el luchador, cómo pasaba las cuerdas, cómo se recargaban y cómo hacían sus caídas. Y durante tres años, el señor este me enseñaba la lucha dura, difícil, de vencer, de lastimar, de poner espaldas. Y yo comenzaba a aprender cómo eran las caídas, cómo eran las entradas, cómo eran las salidas. Y cuando tenía dos años, se juntaban como 10 o 12 muchachos a que yo les enseñara lo que iba a haber en aquellas arenas. Y así fue como empezó y empecé y empecé y empecé. Tenía como 12 años, ya tenía como 12 años o 13. Y así hasta el año 55, que el profesor de box me ayudó mucho. Porque yo me metía con los boxeadores a ponerme los guantes y le decía, pues órale, yo me los pongo. Pero luego se meten conmigo una caída. Yo peleo con ustedes dos rounds de dos minutos y luego se meten conmigo una caída. No, pues yo era re abusivo. Me les iba duro y iba a pegarles. Y cuando me querían pegar y que sabían meter las manos, no, me les echaba para atrás. Y así era la cosa. Pero cuando entraban conmigo, no, me nomás dábamos la vuelta y pas, unas patadotas y ya estaban vencidos. Y me decían, eres abusivo. No, soy re abusado. Y así estuve hasta el año 55, que el profesor de box me dice, oye, tú ya estás bien, ¿por qué no pasas tu examen de capacitación? Bueno, a lo mejor lo pasas. Y le digo, no, pero todavía no creo que ya yo pueda ya luchar así profesional. Dice, mira, yo te llevo con el doctor Gilbeto Bolaños Cacho. Y que me arriesgo y que me lleva. Y me sacó perfectamente bien el señor. Dice, estás perfecto, bueno. Órale, ahí está tu carta para que, ahora ve a que te cheque el que va a pasar el examen de lucha libre. Y me mandaron con un señor que se llamaba Raúl Romero. Que era de un señor que se le sabía la lucha libre, al revés y al derecho. Y fui con otro compañero que lo animé y ahí vamos los dos. Éramos como 60 muchachos. Y de 60 quedamos seis. Y yo, gracias a Dios, entre esos seis estaba yo y el otro muchacho que fuimos. Y cuando ya comenzó me dice a mí primero, a ver, ven para acá, dice tú. Dice, mira, mano, lo que tú aprendiste en tu gimnasio, pues no lo hiciste ni bien ni mal, regular. Lo que yo te enseñé, lo hiciste con muchas ganas. Muchas cosas no bien hechas, pero le echaste muchas ganas. Y eso es lo que me interesó de ti. Eso está perfecto, mano. Porque si hay alguien al quien yo le dé esa carta para que tenga una licencia, es aquel que yo le veo esas ganas, esa decisión de querer decir, yo quiero ser luchador. Tú tienes todo eso y te voy a dar tu carta para tu licencia. Y síguele como vas, porque yo tengo la seguridad, sin equivocarme, que con el tiempo tú vas a ser uno de los mejores instructores de México. Ay, pues yo sentí que me echaron agua caliente. Y dije, ay, Diosito lindo, qué hermoso. Y saqué mi licencia. Entonces, yo conocí a otros muchachos que ya luchaban, por ejemplo, en el CAES, en el Venustiano. Y me decían, te conseguimos una luchita. Pero en ese tiempo, todos los que ya tenían licencia de luchador profesional, no podían luchar en las tarenas chicas, tenían que buscar a donde ya fuera profesional. Pues no sé, pero esa era la cosa de que aquel que ya tenía una licencia, no podía luchar en arenitas así, como en los parques, cuando era fabuloso. En esta esquina, Estrella Blanca. Ya tenía mi licencia porque me decían, ¿y cómo te vas a llamar? Para esto, me adelanté un poquito, porque el amigo de mis hermanos me dice, ¿por qué no te pones una máscara, hermano? Estás re feo, a lo mejor haces horroroso. Sí, y le digo, oye, ¿pero tú crees que me hagan una del santo? Y dice, no, no te la van a hacer. Dice, porque hay un personaje. Fui con el señor Martínez, y él me dijo lo mismo. Dice, no, pues no puedo, hermano. Digo, pues hágame una ahí parecida, ¿no? Y este, ya me dice, te cuesta 15 pesos, hermano. Híjole, 15 pesos, no, pues me voy a echar como dos semanas para juntarlos. A mí me pagaban 7 pesos. Sí, cuando ya empecé a luchar. Entonces, a cargar, ahora sí que ganaste al doble para juntar los 15 pesos. Y ya fui, le pagué y me dice, ven tal día para medírtela. Fue, me midió una azul y dije, uy, no, va a estar re fea. No, fui hasta como a los 15 días o casi un mes, porque el señor, pues así le hacía. No, no, lo hacía rápido. Y cuando fui me dice, mira, aquí está tu mascarita. Ya me la dio en una bolsita y dice, ya, si quieres, ya no, ni te la pongas. Ya está hecha. Cuando llego a mi casa, me encuentro con ese aficionado que era amigo de Mesemernos. Y me dice, oye, ¿qué pasó con la máscara? Le digo, ya la traigo, pero fíjate que me la hicieron azul. A ver, déjame verla. Y ya la vio y dice, oye, está bonita. Le digo, pero no es como la del santo. Dice, pero es parecida. Porque yo la quería así como la del santo, plateada. La quería plateadita y así. Y les encargué mucho las gotitas y eso. Entonces, no, no era como la del santo, pero sí era muy parecida. ¿Por qué? Porque me las hizo con los ojitos igual. Nada más que todo esto junto. De una sola pieza, no de dos. Y sí le puso sus gotitas y todo. Y le puso una estrella blanca sin que yo le dijera que le pusiera una estrella. Y fue así como nació Estrella Blanca. Porque le digo a este señor, y yo creo, ¿cómo me voy a llamar? Dice, pues el santo no, mano. Dice, pero mira, ¿qué tiene en la frente? Le digo, una estrella blanca. Pues ahí está, dice, hasta te la dieron con nombre. ¿Cómo con nombre? Si te vas a llamar Estrella Blanca. No, le digo, oye, este, como que está un poquito raro, ¿no? Le digo, ¿cómo Estrella Blanca? Y yo, hombre, hermano. No, como que no, no, no va. Y este, y me dice, vas a ver, acuérdate de mí, que esa máscara un día va a ser bien como usamos. Bueno, pues ya no, y cuando les dije que, este, que, que, ¿cómo me llamaban? Uh, todos se burlaron de mí. Todos, todos. Pues sí era un poco común y un poco así como que era para una mujer, no para un hombre. Entonces, no, pues puras burlas. Pero lo más grande que fue, fue cuando me vieron luchar. Me consiguieron en el plan Sezgenal una lucha. Y yo decía, pero, dice, pero no vas a ir como a Estrella Blanca, ¿eh? No, ¿por qué? Ya había, yo ya tenía mi licencia de Estrella Blanca. Y dicen, porque tú, como quien dice, ya tienes de profesional. Y si le decimos al profesor, no te podrán. Mi primera lucha la hice con el profesor Pedro Centeno, porque él tenía una arenita de las chicas. Y dice, a ver, tú que volviste y que le ganaste lucha fuerte a dos de mis muchachos, te voy a dar una oportunidad. Dice, y a ver qué tan bueno eres. No creo que aguantes más de una luchita. No, fui y con el favor de Dios, me aventé 30 semanas. Y me daban mis siete pesotes y yo con harto gusto le decía, bendito Dios. Y se los llevaba a mi mamá. Y así fue como empecé. Y que luego el carnicerito y Toño de la Cruz me arreglaron en el plan Sezgenal. Pero me dijeron, aquí no vienes como Estrella Blanca, porque aquí no te van a programar. Porque eres afición, porque eres profesional. No, pues con mi misma máscara, ahí me pusieron que el Cometa Azul. Bueno, pues órale pues. No, pues gusté de una forma increíble. Increíble. En el año 50, 52, salió la empresa de Jesús Garza Hernández. Y ahí vieron grandes elementos, famosos como, porque fueron famosos como Médico Asesino, El Enfermero, Tony Jackson, Gorilla Flores. Y todos esos luchadores, que luego fueron leyendas y los son y los serán. Entonces yo me emocioné más. Y esa segunda vez que este señor volvió a México, fue en el año 57. Y después de luchar ahí 130 semanas, este mismo señor me dice, oye, para la otra semana no vienes aquí. Vas al Frontón México porque te programaron en un programa de esta empresa del señor Garza Hernández. Ah, caray, pero pues yo no los conozco. No, pues tú vas a ir, tú te presentas. No, sí fui y sí estaba programado. Iba yo en una segunda luchita y en la estrella iba el santo y César Sando contra los infernales de aquellos tiempos. Iban máscaras contra las máscaras y había un entradón, pero hasta el full. Y no llega mi contrincante. No recuerdo, no recuerdo quién era el contrincante, pero andaba por ahí Panchito Villalobos, que estaba jovencito, igual que yo, y le dicen, oye, ¿no te quieres echar una luchita de volada? Sí, ¿con quién? Dice, ¿con la estrella blanca? No, sí, ¿cómo no? Y hemos dado un encuentro, una lucha tan bonita, que yo creo que ha sido el aplauso más grande que le han dado a un luchador, porque la gente parada aplaudiendo a esos dos luchadorcitos que vieron luchar técnicamente, llave contra llave, grandes cosas, grandes sorpresas que la gente no haya visto. Y ahí quedó para la historia de esa lucha. Salió el santo, salieron todos. Oye, ¿quién llegó? Que le aplauden tanto. Dice, mira, ¿has visto ese enmascaradillo de azul y al otro? Pero, ¿qué lucha tan bonita que me le da? Y mira el premio de la gente. Yo, pues, era algo grandioso para mí, que estaba empezando y que me dieron esos aplausos tan hermosos. Porque era yo muy rápido. A mí me tiraban para atrás y me paraba, pero así, rápido. En un resorte increíble, que nadie lo ha podido hacer. Y yo me aventaba con la cabeza y no, nada, que aventarme así. Y era muy rápido. Nadie me lo enseñó, nomás me salía al instante. Yo no practicaba las cosas. Yo todo lo hacía en el momento preciso. La emoción, la gente, y que me aplaudían o que me chiflaban, agarraba y les pegaba. Y cuando me aventaban los golpes, yo no paraba así, ni así, sino así. Y de aquí agarraba la mano, les pegaba en la panza, pero aquí arribita, donde es la boca, les tomaba y se dabolaban. Y echaba el brinco a la tercera. Y en la tercera daba una maroma encima de la tercera. Y echaba un brinco y volaba y lo sacaba hasta la segunda fila. Y eso era raro verlo. Y eso fue lo que me comenzó a que de otras arenitas me veían luchar y me iban a buscar al gimnasio. Entonces yo tuve esa fortuna que me iban a buscar. Entonces estuve ahí, estuve con el profesor, Pedro Centeno, que le digo que me aventé 30 semanas. Luego me conocí al que ahora es mi suegro y él me llevó a una arenita que estaba en la colonia Escandón. Y les dijo, hay un jovencito que lucha bonito, ¿por qué no le dan un chance? No, pero aquí tú sabes que aquí puro profesional, solo que tenga licencia. No, sí tiene. Y ahí fue la primera vez cuando ya luché como estrella blanca. Y hasta parece que se la sabían, porque me pagó también 7 pesos en la primera de un muchacho que faltó. Pero me aventé 125 semanas consecutivas, desde una preliminar hasta una lucha estrella. Contra el señor César Sando y contra el señor Carlos Mesa, que esos se me iban a lastimar. Pero lo grandioso fue que conforme iba subiendo, era una arenita que le cabían como 2.000 gentes. Y entraban 200, 300, para ir a ver esos luchadores nuevos y esos señores que ya eran retirados y que iban a matar el gusanito. Pero como fui subiendo, fue entrando la gente y entrando la gente. Y el día que estaba la estrella, estaba agotado el boletaje. Y según ese día me iban a lastimar, porque este señor, el que era el indio, la bastida, ya les había ordenado, me lastiman a este payaso. ¿Sí? ¿Entonces? No, la cosa está que César Sando que era tan grandote, que me agarra y me da vueltas. Y como estaba bien lleno, no hombre, me aventó como muñeco. No, la gente, me agarro que así, órale, va ahí para arriba otra vez, órale, súbase. Y fue algo grandioso, ¿por qué? Porque no me lastimaron. Salió una lucha muy buena que le gustó a la gente, puesto que me volvieron a repetir. Y no fue una vez, fue muchas, muchas. Fueron 130 semanas consecutivas, del año 57. Me enseñó mucho. Uno es estar una hora antes de la función de lucha libre y además vestido una hora antes. Él y yo competíamos para cuando estábamos programados, ya sea la Coliseo, la México, la Pista Revolución. Llegar una hora antes y siempre me ganaba. Ese es el que aprendí a empezar una hora antes para hacer promocional. Cuando yo llegué a México en 1973, aparte de mi tío Mario, fue una de mis primeras parejas que tuve como luchador. En esta esquina, Estrella Blanca. Cuando ya tuve la fortuna de luchar aquí, luchar acá, y que me dieron luchar y que me invitaron a ir a luchar a Puebla, fui a luchar a la cancha de San Pedro. Y en la cancha de San Pedro luché, casi tres años consecutivos, cada ocho días agotando el boletaje, con un muchacho que se llamaba La Cobra, Gabriel, no sé si lo conoce. Y me dijeron, luchas parecidas a la de este chavo, y los vamos a poner de pareja. Y casi tres años consecutivos llenando la cancha. Y fue cuando yo dije, pues, voy a ver si hay una oportunidad. Y me aventé más de 60 semanas cada ocho días yendo a la Arena México, a decirle al señor, al que era el programador, don Jesús Lomelín. Y me decía, no, tú estás muy chiquito para ser luchador. Y la otra semana, y la otra semana, y cada lunes, y cada lunes. Estaba el santo, estaba Gori Guerrero, estaba el murciélago Velázquez, estaba el cavernario Galindo. Estaban muchos luchadores, que era algo grandioso ver la Arena México, ya grande, la grande. Y que se llenara cada ocho días. Y yo iba los viernes, pues, nomás a ver cómo se llenaba la arena, de emoción. ¿Por qué no me daban? Y yo me iba los domingos a Puebla. Y hasta que una ocasión llegué, yo creo que este señor se enojó, pero porque me habló con groserías. El señor, este, Lomelín, el programador, me dice, ay, muchacho, cómo molestas tanto. Con palabras gruesas, y dice, ¿qué cosa traes en ese montón, en esa bolsa que traes ahí de papel? Señor, traigo mis programas, traigo mis revistas, traigo fotografías para que usted ve lo que yo hago. ¿Y dónde luchas mucho? Pues en Puebla, señor. Señor, ¿y tú eres poblano? Sí, soy poblano, señor. Ah, entonces, por fin, ¿dónde estás? ¿En la cancha o en la arena Puebla? No, pues, soy de la cancha. Pues ahí está, dice, eres de la competencia. Pues por eso, señor, para que no sea la competencia que está en la otra. Dice, y hablando de eso, ¿quiénes son unos luchadores que luchan ahí y que dicen que llenan la arena cada ocho días? Dice, ¿y cómo se llaman? Si les citaba, le digo, sí, son los hermanos Cobra, los hermanos, los reptiles enmascarados. Yo soy uno de ellos, señor. Oh, pues eres de la comodidad. Pues por eso, para no hacer competencia, deme chance y me voy a la otra. Y qué tal si esa gente de acá se va para allá. Dice, te vas a ir a Puebla y le dice al señor Mora que yo te mando. Si te da trabajo y dice que estás bien, te doy una oportunidad. Los mates. Era cuando los mates eran cinco luchas a una caída de diez minutos y semifinal y estrella que empezaban a hacer esas funciones. Y fui, pregunté quién era el instructor, me dijeron que era el profesor Chico Hernández que daba clases en el gimnasio Gloria. Lo fui a ver, le pregunté y me puso a entrenar con ellos. Pero vi a unos bien malosos y no, me tromeo. Dije, no, me suena los tres de estos y qué tal si me echan montón. Entonces me dejé que me ganaran. Pero él me dice, tal día te espero en la Arena Puebla a las seis de la tarde. No, a las dos de la tarde ya estaba yo el día que sí, que me chitó. Sí, me pasó y me puso con todos los que estaban en la arena. O sea, estaba Gorila Osorio, estaba Yello Gardoño, estaba El Aznegro, estaba Gavilanes. Uf, pues eran las estrellitas de ahí. Y con todos esos me puso. Y había el que se sonaba a todos, que se llamaba José Muñoz. Y cuando vio que me soné casi a todos, me dice, oye, llama a José, dile que venga que lo necesito. Pero ya me habían puesto de acuerdo otro, un cuate que estaba en una revista y que me dice, oye, hay uno que es muy abusivo, se llama José Muñoz, ponte vivo. Híjole, cuando oí que lo mandó llamar, dije, pues ahorita es cuando va, vamos a ver de qué pueblo sabe más correas. Dije, me va a ganar posiblemente, pero no, le va a costar trabajo. Y tuve la fortuna de ganarle dos caídas al hilo derechas, hasta como decir, yo vole, o te rindes o me rindo. Y me dicen hablar, bueno, estás bien preparado. Y eso son cosas grandiosas que para mí, como luchador, tuve que pasar por esos momentos duros y difíciles para poder ser estrella blanca. Lo que yo quería era que no le faltaba nada, a mi esposa ya era casado. Entonces, yo cuando vi que me dio una oportunidad el señor Mora, en la cancha ganaba 20 pesos. Y cuando fui a cobrar una preliminar que me dio el señor Mora un domingo, pero que ya había sindicato y les fui a decir que ya no me pusieran, porque ya ellos me mandaban, que ya por favor ya no me programan que por qué iba a ir a la Arena Puebla. No, ellos me programaron de todos modos, para perjudicarme. Y entonces yo dije, yo voy a ir de todos modos a la Arena Puebla. Pues le hablaron que me dejara ir para cumplir con aquel programa, para que no se quedara tirado. Fui y cumplí, y cuando yo fui a cobrar, le di las gracias al señor Mora, le digo, señor, yo sé que con esto ya me quito la oportunidad, pero yo no tuve la culpa, yo avisé al sindicato. Me dice, no hay ningún problema, fírmale aquí, cobra lo que te toca por hoy. Y voy viendo 135 pesos. Y yo dije, Diosito, híjole, con eso comemos re bien todos. Y mi esposa la iba y le dijo, mire lo que me traigo. Es hermoso. Es mi hermosa bebé, mi hermosa bebé. Y dice, pues ahora te vas a preparar para que ganes esto, pero con orgullo. Y cuando nazca nuestro hijo primero, que es orgulloso de ti. Y eso me motivó a seguir adelante. Fui la otra semana y me ponen con otro muchacho. Y tuve que luchar rudo, yo no era rudo. Y les demostré que yo podía ser rudo y ser luchador técnico. Le gustó tanto al señor Mora, que me dice, para la otra semana vas a la arena coliseo en martes, en la primera. Híjole, qué hermoso. Y para la otra semana bajan a una estrellita, que era este, ay no me acuerdo ahorita el nombre. Una estrellita ya lo bajó a la tercera lucha para ver quién era yo. Y le dijo, el señor Mora le dijo, quiero que luches y que le cargues la mano a este muchacho. Y fue y me dice, mira, ¿sabes qué? Prepárate mano. Porque yo soy estrellita y pues me bajaron contigo para probarte. Así que échale ganas y defiéndete. No te voy a lastimar, pero tampoco me vayas a lastimar. ¿Qué tal si me sale al revés? Pues hicimos una lucha bien bonita y que le gano. Y fue algo tan grandioso que cuando subí el señor Mora me felicitó. Dice, ni hablar, le ganaste a mi mejor estrellita que tengo de los domingos. Y desde la próxima semana vas a hacer la semifinal. Ya en ese tiempo ya vivíamos en México. Vivíamos allá en la colonia Romero Rubio, donde está el cortijo y que fue muy famoso ese cortijo. Ya vivíamos allí, pagábamos rentita y todo eso y era duro, difícil. Me venía a Puebla, pero me daban mis pasajes ida y vuelta. Y eso era lo bueno también. Entonces, el señor Mora me vio y me dice, mira mano, ya te vi y tu estilo es bonito. Dice, para la próxima semana ya no me luchas, vas a ser técnico. Dice, y vamos a ver si es cierto. He visto que la gente ya comienza a aplaudirte, a agarrarte. Y dice, entonces, échale ganas porque vamos a ver qué hacemos contigo. En ese tiempo todavía no volaba, ni saltaba, ni hacían resortes. Y yo agarraba, entraba a la toma de refri, aquí lo agarraba y aquí lo sacaba y me paraba de resort y ya estaba aquí. Y si entraba el otro aquí, le estaba tirando una tijera a la mano o una tijera acá al cuello. Y se quedaban sorprendidos y la gente me comenzaba a aplaudir de una manera increíble. Nadie luchaba así. Y luego yo tenía otra cosa muy importante. Como vi que la gente me estimaba mucho, yo llegaba a las 5 en punto a la arena Puebla. Subía a ver al señor Mora y me decía, échale ganas porque te quiero ver, pero que entre la gente para verte, mano. Entonces, la función era a las 6 y media. Yo entraba a las 5, subía un cuarto de hora, bajaba. Y para darle la vuelta aquí a la arena, a los vestidores, era hasta que empezaba la primera lucha. ¿Por qué? Porque toda la gente me quería abrazar, me quería saludar. Estaban comiendo torta y me decían, no quieres un pedacito. Sí, mano, ¿cómo no? Oye, y no te das con... Pues, ¿por qué? Y entonces me fui echando la gente a la bolsa, a todo el mundo. Todos me abrazaban, todos me felicitaban. Y eso era algo grandioso para mí. Ni me gustó entrar a los vestidores y luego salir. No. Yo aquí me trataba un rato para dar la vuelta, pero no volvía a salir hasta que salí a luchar. Entonces, yo nunca le negué a un autógrafo o platicar con alguna persona que, ¿dónde fuiste a luchar? ¿Cómo te fue? No, al contrario. Yo les decía, no, fui a tal parte y gané o me sonaron. No, pero ¿cómo te van a sonar? Estoy a blanca, si tú eres bien rápido, tienes un buen bueno. Pues sí, pero también hay unos mejores que uno no sabe. Ustedes bien saben que es un dicho y es verdad que el enemigo más pequeño puede ser el más grande. Entonces, me han tocado muy buenos elementos y perfecto. Así es como vamos. Porque los envidiosos y los malosos existen. Y cuando no pueden hacerlo así, de palabras o de hombre a hombre, lo hacen en diferentes maneras. Casi todo el mundo, nada más que no lo demuestran, pero se ve, se nota, se siente. Y esas son las cosas duras, difíciles. Yo eso nomás, le voy a platicar afuera de la cámara, poquito, chiquito. Cuando me dan la alternativa en la Arena Puebla de ser estrella por años, los domingos, me dan la alternativa. La estrella de domingo apenas era preliminar de sábado, que eran las estrellas grandes, Shadow, Demon, Black Shadow, Mil Máscaras, todos. Me dan la alternativa para entrar a una función de las grandes. Y me tocan un acampal. Y rudos y técnicos me daban pero unos manazotes a lastimarme, que era el bautizo. Y todos, todos, todos me dieron. Pero ¿dónde se descuida el nazi, que era un luchadorazo ese hombre? Le llego por el taxi y le pego y cuando voltea le doy un golpe que sonó pero en toda la arena. Y la arena pero así, ah, lagarde, guajardo, blanco y blanco y todo. Vistes mano, con un golpe lo que hizo este loco. Y se paró la gente. Y fue cuando, no sé quién sería de todos ellos, le dijo el señor Mora, ¿por qué lo tiene abajo este hombre si es el que mete a la gente? Acomódelo con nosotros. De estos queremos en todas partes. Porque estos son los que nos hacen que a nosotros le echemos las ganas también, porque ellos vienen para arriba y nosotros ya tenemos un lugar. Pero también nos lo pueden quitar. Entonces, si nosotros le echamos las ganas como ellos, pues van a salir cosas increíbles. Me dice el señor Mora, ¿le vamos a dar la oportunidad? A ver si me respondes igual. Le digo, sí señor, pues yo estoy a sus órdenes y lo que usted me diga. Entonces, no le fallé durante 17 años consecutivos. A las 2 de la tarde no había un boleto para entrar a ver la lucha de los domingos y a ver a Estrella Blanca. Un luchador de mucha trayectoria, uno de los mejores campeones nacionales ligeros que ha habido. Yo creo que tuve el gusto de luchar con él y la verdad es que fue un extraordinario luchador. En esta esquina, Estrella Blanca. Una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque yo a cada semana, yo no tenía que repetir nada. Tenía que impresionar a la gente con cosas diferentes y diferentes y diferentes. Entrenando. Yo terminaba de luchar, por ejemplo, y cuando yo me venía, me subió a mi camión y comenzaba a ver qué hice. ¿Qué le gustó a la gente? ¿Qué me falló? Y comencé a analizarme yo solo y decía, como que esto estuvo bien, como que esto no, esto lo quitamos. Y llegaba con mis hijos que ya empezaban a entrenar y que ya querían ser. Yo les decía, pero hasta que ya tengan un oficio bonito, algo grande, entonces son luchadores. Y venía a platicar con ellos. Y vamos a practicarlo. A ver cómo ves. O iba con mi suegro y le decía, oiga, ¿cómo ves si hago esta cosita bonita así, 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 así? No, dice, pero no hagas cosas largotas, chiquitas, para que emociones a la gente, mando. No le des a la gente todo. Dale un cacho y quítale. Digo, ¿y cómo? Dice, no le des todo lo que tú eres. Dales a probar y retírate tantito. Dice, vas a ver como siempre vas a ser estrella llena de arena pueblo. Yo podía luchar 50 luchas sin repetir nada. Porque yo veía qué es lo que hacía y qué es lo que le gustaba a la gente. Y eso no lo repetía seguido. Y era la forma en que yo decía, le gustó esto, ahora voy a ver esto y esto. Yo no practicaba nada. Yo lo hacía en el momento. O sea, me venía una idea y decía, oye, te voy a hacer esto. Y yo, órale. Un día llegué a la arena Puebla, subí a hablar con el señor Mora. Bajé rápido. Y ahí vengo caminando. Y no llevaba ni cuatro metros que había entrado para dar la vuelta. Cuando una muchacha muy guapa me dice, hasta que te agarré. Y le digo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está la cosa? Dice, no, dice, pues nomás te burlaste de mí. Y yo, abuelo, ahora me vas a cumplir porque estoy embarazada. Ah, caray, le digo, yo no creo que te equivocaste. No, dice, no me voy a equivocar, hasta me enseñaste la máscara. Le digo, bueno, eso es fácil. Le digo, porque cualquiera puede comprar una máscara mía. Y ponersele y decirle que es estrella blanca. Pero no, yo no soy estrella blanca, el que tú dices. Y dice, ¿y cómo me lo demuestras? Le digo, mira, tú has de ver, no sé si te has fijado, que tengo una bola aquí atrás en el cuello. Y le digo, tócala. Y la toco. Ah, caray. Y no hablamos igual. Le digo, porque ustedes tienen una forma que, un chí, que le decís, le digo, oye, ¿tú te llamas a Pulana y tal? Ajá. Y ajá. Y yo nunca había dicho eso así al terminar. Le digo, entonces, tú puedes ver eso. Y le digo, y ahorita que, fíjate, tócame. Entonces, no, todavía no me operaban esa bola, que era grasa. Y este, y dice, ah, caray, sí es cierto. Pero a ver, ahorita que subas a luchar, voy a ver. Y ahí quedó esa cosa que yo creo que me vio luchar y todo. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Lo siento mucho en el alma, porque ya te comieron el mandado, pero no fui yo. Así es que discúlpame, perdóname. No, nunca supimos. Luego me pasa otra vez, otra parecida, sí. Había un joven al que ayudé mucho allá en Puebla, que luchaba como puertos. Lo ayudé mucho. Estaba muy, muy pobrecito. Pero de noche a la mañana, no, hombre. Se fue para arriba. Y después de que yo le ayudaba mucho, comenzó a hablar mal de mí. Que por, no sé, lo que yo no entiendo. Entonces hasta llegaba yo a su casa los domingos. Y él venía a entrenar aquí con nosotros. El otro sábado se quedaba y el domingo nos íbamos, porque lo estaba yo enseñando. Y entonces, un día me dicen, oye, ¿por qué es esto? Si es de ver a tu familia, porque se hizo pasar por familia al mío. Le digo, sí, es familia al mío. Entonces una de las ocasiones que fui a su casa, porque vivían aquí, acá y acá, y no tenían dinero. Y estaban cuidando una obra. Y me dijeron que habían cambiado. Y llegó un domingo a comer ahí, con ellos. Y cuando iban a ser, pues de ahí de la arena, pues estaba cerquitita. Estaba cerquitita, en cinco minutos en el taxi llegaba. Entonces, salgo de la casa y que enseguida que salgo y que me paro en una esquina, que llegan unos agentes con la pistola en la mano. Dice, no te muevas, dice. No te muevas, dice, porque tú eres el que buscamos. Ah, caray, digo, oiga, pues no, no sé, es que en esta casa han robado. Y tú estás saliendo de esta casa. ¿Qué llevas ahí en la mochila? Digo, ah, pues yo mi herramienta de trabajo. ¿Cómo tu herramienta de trabajo? Sí. Pues, ¿qué eres o qué? Digo, soy luchador. Digo, ábrela tú mismo, porque me vas a dar un tiro de aquí, me deja tirado, mano. Y ahí está mi credencial, luego, luego, y luego, luego. No, sí. Uno me quedó contando y el otro abrió, sacó la mochilita, sacó y sacó la licencia y dice. Oye, mira, mira quién es, él es Estrella Blanca y él es el famoso que está con nosotros. Dice, ¿qué él es? ¿Cómo es posible, hermano? Sí es compañero de nosotros. Y dice, no, mira, trae una credencial de México y trae el escudo nacional. No, no, mano, discúlpanos. Discúlpamos, porque mira, no sabíamos esto. Dice, súbete, te vamos a llevar a la arena. No, pues, juega, me subieron, me bajé en la arena y me metí. ¿Pero qué creen que me esperaba? Otro chamaco con otros dos agentes que me agarren y dice, es este mero. Hombre, pues creo que ahora amanecí de malas. Y me dice, sí, señor, él es el que me quitó la esclava y le presté cinco mil pesos. Le digo, oye, no, pues, ¿qué pasó, mano? Le digo, ahorita me acaba de pasar una cosa terrible y ahorita tú me sales con esto. Dice, lo sentimos mucho en el alma, pero te vas con nosotros. Le digo, no, 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 espérense. Vamos allá arriba con el señor Pomora y él me va a identificar. Es más, le digo, cuando yo luchaba en la cancha nos pasó una cosa parecida. Le digo, vamos, vamos a meternos aquí adentro. Le digo, tú te paras aquí, mano, y ustedes dos acá atrás de mí. Y así me subo la máscara aquí. Si este chamaco dice que soy yo, órale, llévenme donde quieran. Y si no, me van a disculpar. Le digo, yo más no puedo hacer, yo no puedo dejar un programa tirado tampoco. Y me dice uno de los agentes, me parece bien. Y rápido, me metieron. Y puse al chamaco aquí frente a mí y los agentes acá atrás. Y me subí nomás la máscara y le digo, yo soy la persona que te robó. Ay, no, dice, perdóneme, discúlpeme, por favor. No, pues al contrario. Qué bueno que lo que reconociste es que no soy yo. Me enojé mi máscara y dicen los agentes, pero realmente no es. No, no es, mano. Entonces, me dejaron subir y le platiqué al señor Pomora y dice, oye, pues qué andas haciendo, hombre, señor, pues esas cosas que pasan que uno no sabe quién es o quién pueden usar una máscara y valerse y decir, yo soy fulano. Lo máximo, bueno, para decirle que Estrella Blanca y Rodolfo Ruiz eran los ídolos del señor Lutero. Nada más con eso se puede imaginar el tipo y la clase de luchadores que era, ¿no? Y la verdad es que yo sí lo olvido muchísimo porque ha sido uno de los pilares máximos de la lucha libre de la empresa. En esta esquina, Estrella Blanca. Yo soy el hombre de milagros, porque gracias a Dios tuve un accidente y me quemé todas las piernas. Todas las piernas me quemé. Un accidente que tuvo chocó el camión en que venía y me quemé todo. Me quemé todas las piernas. Y todos los que me vieron me decían, puta mano, tú ni en un año te curas. Y yo le decía, pues hay doctores buenos y yo soy un hombre de fe y creo mucho en el Todopoderoso y a lo mejor él me saca adelante. Y cuando me quemé de las piernas vinieron como cinco luchadores, unos de México y otros de Puebla, y me trajeron un dinero que recogieron de la gente. Y me vieron y dicen, no, mano, tú ni en un año te curas y eso que no te caigo en infección porque te caigo en infección y te acabaste. Yo les decía, ay, cómo me quieren, muchachos. Les decía, pero no todos vamos a pedirle a Dios. Y Dios es tan grande que a los dos meses ya estaba luchando. Es las ganas. El decir, tengo una familia. Dios me va a ayudar porque no puedo estar así. Y le voy a echar ganas. Y no podía caminar y me paraba a caminar y deme mis muletas porque voy a caminar. Y porque no, no me va a pasar nada. Y eso me sacó de muchos problemas. Me quemé y quedé perfecto. No quedé ni pinto ni nada. Luego se me zafó la rótula y se me volteó para acá. Y no había un médico que me pudiera curar. Y mi esposa me curó. No estamos solos. Y si nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso, ese Dios nos saca adelante. Y siempre hemos sido gente de fe. Entonces, Dios me sacó adelante. Fui con un borrachito que estaba bien tomado. Me dice mi hermano, ven, te voy a llevar con un cuate que es bien bueno. Porque fui con unos allá del colegio militar y me decían, ¿tienes dinero para una operación? Sí, le digo, claro que sí. Dice, como tú tienes esta bola por acá, vamos a operarte para ver qué es. Le digo, no, pues entonces no saben. Porque, ¿cómo vamos a operarte? Para ver qué es. Vengo y llega uno de mis hermanos y me dice, oye, estás lastimado, ¿verdad? Dice, sí. Ya yo conozco a un señor que es bueno, de esos que arreglan a los futbolistas y que se lastiman y todo eso. Y si quieres que te lleve, no, pues sí, llévame. No, cuando lo vi, estaba bien borrachito, una botellota, ya nada más le sobraba tantito. Y me dice, ¿qué te pasa, mano? Bueno, no, pues mira, como tengo esto aquí, no puedo encogerlo y tengo acá una bolota. Se la ha roto, la mano, te la pasaste para acá. ¿Traes radiografía? Sí, a ver. Mira, aquí está, mano. Dice, ¿cuánto tienes? Pues ya como dos meses, mano. Hijo, ya te crió babilla. ¿Y eso qué es? Algo que luego no se puede mover. Pero si te aguantas, ahorita te convumo. Pues órale, pues, mano. Una lastimada más. No, agarra lo que le faltaba en la botella y te diré. ¡Paz, hijo de Diosito santo! Y le digo, bueno. No, me echó uno como aceitito, sacó un aparatito, me comenzó a dar masaje. Y de repente nomás me movió. Paz, paz, paz. Ya estaba acá en su lugar. Y dice, mira, mueble. Poquito le digo, pero ya puedo. Ya ponte tu pantalón. Ya lo ha de poner el pantalón. No puede encogerlo bien. Ahorita, mano. Échate para atrás. No, me meto. Voy y de repente me metes la mano aquí. Me da el bajón que nomás me tronó. No, me acordé de toda su familia. Digo, ya me dice ahora sí en toda la torre, mano. Ya, párese, no sea chillón. Órale. Y ya vi. Ay, sí, es cierto. Dice mi hermano, te dije que este es bueno, mano. Dice, órale, vámonos ahora al pleito. ¿Cuánto te debo? Le dice mi hermano. Dice, pues que sean 20 pesitos, mano. ¿Qué, 20 pesos? Hombre, estás loco. ¿Cómo crees? Bueno, que sea 15 siquiera para una botellita de tequila, mano. No, mano. Como mi hermano tiene dinero. No, que saque y le da uno de a 500. Órale, toma mano. Y dice, híjole, cuántas botellas. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias. ¿Cuántas botellas me mandaste hoy? Y le digo, mira cómo es posible que se emocione porque tiene pal vino y no va a comer. Y esa fue la única curación y quedé perfecto. Bueno, amigos, esta es la primera parte de la historia de Estrella Blanca y próximamente continuará. Estrella Blanca